Bienvenidos una vez más a su canal Turbo Paparazzi. El día de hoy les contaré lo más candente del medio del espectáculo. Por ejemplo, que mandarán a Ana María Alvarado a lavar los baños, pues ya quieren que renuncie. Además, Angélica Rivera prepara venganza contra Tania Ruiz, ahora que la dejó Peña Nieto. Y tampoco te puedes perder que Los Ángeles Azules quiere cambiar a Belinda por Casu, porque Cristian Odal se los pidió. Mandarán a Ana María Alvarado a lavar los baños para que renuncie. Luego de que a la periodista Ana María la corrieron de Radio Fórmula y después se arrepintieron porque le tenían que pagar un dineral como liquidación, ahora la estrategia para echarla de la empresa será cansarla y hasta humillarla, con tal de que la informadora se vaya por voluntad propia y así no tengan que pagarle sus más de tres décadas de servicio. Por lo que se sabe, su jefa Maxine Woodsay está decidida a todo con tal de librarse de Anita y es capaz de hasta mandarla a lavar los baños de la estación aunque le pague su mismo sueldo. Pero todo lleva el objetivo de hartarla y que finalmente la comunicadora diga que ya no soporta y se vaya de ahí. Angélica Rivera prepara la venganza contra Tania Ruiz después de que la dejó Peña Nieto. Angélica Rivera ya le urgía que su rival de amores, la modelo Tania Ruiz, dejara de contar con el apoyo de Enrique Peña Nieto para poder cobrar venganza sobre ella. Y es que en esta semana la rubia novia del expresidente anunció que ya no anda con él, por lo que dijo está preparando su carrera como actriz. Tras la separación, la que ya se frota las manos es Angélica Rivera, la cual está moviendo todos sus contactos en Televisa y otras empresas para que nadie le dé una oportunidad a Tania y así pague la ofensa de haberse metido con su marido cuando estaban juntos, además de dejarla en ridículo como cornuda. Los Ángeles Azules cambian a Belinda por Casu a petición de nodal. Tras su éxito Amor a Primera Vista, Los Ángeles Azules al parecer no quedaron muy contentos con la participación de Belinda en la canción, pues ahora se sabe que para su nueva melodía convocaron a Casu, hecho que causó el enojo y la indignación de los seguidores de la intérprete de Zapito. Y es que según cuentan, al que quieren realmente en un dueto Los Ángeles Azules es a Cristian Nodal, por eso le cumplieron el capricho de cantar primero con su actual novia, para que después les pague el favor de manera personal. Sobra decir que Nodal hizo la solicitud de que metieran acá a Casu primero, todo para darle en la torre a su ex amada Belinda, a quien todavía no puede superar. Esto fue todo por el día de hoy, dale like si te gustó el video y déjanos tus comentarios. Nos vemos en el siguiente Turbo Paparazzi.